Y entregar mi corazón a Dios Hay alguien que diga la palabra Hay alguien que venga caminando Cuando venga caminando el pueblo de un aplauso fuerte Cuando venga caminando la persona Que está llamando el Espíritu Santo El pueblo de un aplauso fuerte Ábreme, ese niño por favor Ese niño, quítelo de ahí Esa señora de lo lente Quítese de ahí por favor Mírame bebé ¿Tú eres cristiana? Te extrajo Dios y te está llamando Te amo dice el Espíritu Santo Si me va a entregar tu corazón hoy Pon tu mano sobre la mano de mi siervo Ven caminando Cuando ella venga caminando el pueblo de un aplauso fuerte Porque va a ser algo lindo Y la gloria de Dios viene sobre ella Y va a sentir deseo de llorar Porque ama a Dios Más de lo que ustedes se imaginan Ahí viene, va a comenzar a temblar Vea el Espíritu Santo Donde ella está poniendo las dos manos sobre su hombro La está convenciendo de pecado Ahora cuando viene, viene llorando Ahí viene el Espíritu Santo Cuando ella venga caminando el pueblo de un aplauso fuerte Ahí viene, ahí viene, ahí viene caminando Ya comenzó a gemir Ahí viene caminando Mira, 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 mira Ya va a comenzar a llorar Comenzó a llorar Comenzó a temblar El pueblo de un aplauso Que ya Dios está tratando con ella Ahí viene caminando Ahí viene caminando Ahí viene caminando Ahí viene caminando Cuando venga caminando Del aplauso más fuerte Ahí viene Diría al diablo que yo te llamé Que tú eres hija de salvación Que ya se acabaron los sufrimientos Porque yo te prepararé Para combatir las potestades contrarias Lo que te hace en la guerra Ya basta, es suficiente para sufrimiento Ahí viene Ahí viene, ahí viene caminando Del aplauso a Cristo porque vino ella Ahí está llorando también ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Levanta tus dos manos un poco Y cierra los ojos Dile, Señor amado Señor amado Hoy Hoy te entrego mi vida Perdóname No voy a vivir sin ti No voy a vivir sin ti Perdóname Perdóname Abrázame Que lo sepa el mario Que serviré a Jehová Que serviré a Jehová Él me llamó Él me llamó Y seré sucio Y seré sucio Abrázame, Espíritu Santo Abrázame, Espíritu Santo Abrázalo Ahí va No déjanos golpear Ahí va, 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 abraza el Espíritu Santo. Ahí va, 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 ahí va. Ahí va la gloria de Dios sobre ella. Denle un abrazo, hermana, denle un abrazo, denle un abrazo. Mírame, por favor. Ahí viene alguien más, viene alguien más caminando. El Señor me dijo, mírala ahí, ella y mi niña, te amo. Tú sabes de qué habla Dios. Uno de los planes, proyectos y propósitos por el cual organizé esta actividad aquí fue por ti Dice el Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo Mírame, pon tu mano sobre la mía Cuando la pongas te va a derramar en la lágrima más fuerte de lo que has llorado Ahora, ahora voy a contar siete porque tenemos poco tiempo A la una, te llama Dios, no yo A la dos, tú sabes bien de qué te habla Dios porque Él te conoce A la tres, eres bienaventurado No eres una desdichada, eres bienaventurada porque yo he peleado por ti A la cuatro, pasa que Dios te está llamando A la cinco, te está llamando Dios A la seis, que da una sola oportunidad Entonces le voy a decir a Jehová que usted me dijo que la dejara Te amo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Oh, fue al Espíritu Santo vestido de blanco, fue a buscarla Ahí va a buscarla, ahí va a buscarla Una voz le dice no, no camine No le ponga la mano hermana, hermana no le ponga la mano Si el Espíritu no la puede convencer, ¿la va a convencer usted? Ella estaba aquí hace rato, ¿por qué no la convencí? Tiene que ser que la convence el Espíritu Santo para que ella persevere Ay, ahí va, ahí va, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Preparen la mano para que le aplazó, ahí viene, ahí viene caminando Ahí viene caminando, tiro el otro paso, tiro el otro paso Tiro el otro paso, tiro el otro paso Ahí está llorando, ahí está llorando El pueblo del aplauso a Dios, a Dios que los convenció de pecado No lo hizo Julio Valdonado, lo hizo Dios El Dios de ella Soy tu Dios, te amo, soy tu Dios, te amo Abraza al Espíritu Santo con tu presencia Cúbrela con tu poder, agua con sangre sale del costado Del costado de Cristo Agua con sangre sale del costado de Cristo Mire, 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 viene fuerte el poder sobre ella No me deja golpear Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí le está libertando, ahí le está libertando Agarra la que va para el suelo Agarra la que va para el suelo Déjela abajo, déjela en el suelo Déjela en el suelo Déjela ahí abajo Ahí, atienda a la que no se acolpee Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Todavía estoy llamando a alguien más Que diga yo no me quedo, me voy con Cristo Hay alguien que diga me voy con Él Aleluya Aleluya Todavía voy a llorar por una persona Por una persona que me entregan su corazón a Cristo Música Ábrela por favor Porque él ha cerrado Música 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 Música